Factorizar polinomios de la forma x cuadrada más bx más c. En ese problema nos dicen que una ventana tiene forma rectangular y el área determinada por dicha ventana es z cuadrada más 2z menos 63. Nos preguntan qué expresiones representan la medida del ancho y del largo de la ventana. Recuerda que el área de un rectángulo, que en este caso la ventana tiene forma rectangular, es igual a largo por ancho. Y como el área está dada por z cuadrada más 2z menos 63, entonces tenemos que factorizar esta expresión para encontrar las expresiones del ancho y el largo de la ventana. Bien, observa que la expresión del área tiene forma general de x cuadrada más bx más c. Y para factorizar este tipo de expresiones, vamos a colocar dos pares de paréntesis y seguir los dos pasos siguientes. Obtenemos la raíz cuadrada del primer término. Observa que en este caso nuestro primer término es z cuadrada, entonces la raíz cuadrada de z cuadrada es z. Colocamos z como primer término del primer factor y z también como primer término del segundo factor. El segundo paso es buscar dos números que sumados resulten b, que en este caso b es 2 positivo y que multiplicados resulten c, en este caso c es menos 63. Y los números que cumplen con estas dos condiciones son 9 y 7, ya que si sumamos menos 7 más 9, obtenemos como resultado 2 positivo, que es el término del medio. Y si multiplicamos menos 7 por 9, obtenemos menos 63, que viene siendo el tercer término de nuestro polinomio. Entonces colocamos el menos 7 y el 9 positivo. Al factorizar z cuadrada más 2z menos 63, obtenemos z menos 7 por z más 9. Y como el área es igual a largo por ancho, entonces el área es igual a largo por ancho. Podemos tener que el largo es igual a z menos 7 y el ancho es igual a z más 9. También podemos tener que el largo es igual a z más 9 y el ancho es igual a z menos 7. Cualquiera de estas dos par de expresiones es la respuesta correcta. Y en este caso, la respuesta que viene entre las opciones es esta. sin consideración es la respuesta correcta. ¡Gracias!